Esto comenzó el año pasado con las primeras elecciones estudiantiles, eligiendo sus representantes, le siguieron los demás claustros, docentes, graduados, los docentes, después eligieron los representantes del consejo directivo, lecanos y la asamblea universitaria del consejo superior. Asamblea universitaria que elige la fórmula de rector y vicerectora, la ingeniera Cristina Benintente, que mando un gran saludo y un abrazo para todos y le retribuimos desde aquí, esperamos pronto tenerla nuevamente trabajando con nosotros. Este proceso eleccionario que culmina hoy con la apuesta de toma de posesión del rector y la vicerectora es muy importante porque legitima la autonomía universitaria y la representatividad de todos los claustros. De ninguna manera se trata de un proyecto personal, todo por el contrario, esto es un proyecto colectivo, es una acción colectiva de toda la universidad, que a los que nos han elegido nos toca encabezar y seguir adelante con esas funciones y cumplir con esas funciones para las cuales nos honran y agradecemos y agradezco, pero quiero resaltar de que se trata de un proyecto político de universidad que contribuimos a ser entre todos los claustros de la universidad, día a día, cada uno desde su lugar de trabajo. Esta propuesta política que nosotros llevamos adelante en la Universidad Nacional de Entre Ríos con un grupo que me acompaña y que también fortalece este proyecto día a día. Muchos no son funcionarios, muchos no son conocidos, pero con sus ideas, sus aportes contribuyen a fortalecer esta idea de universidad. Una idea de universidad que está basada en los principios permanentes que están en el preámbulo de nuestro estatuto universitario y que tienen que ver con la autonomía, el co-gobierno, la gratuidad, la enseñanza y que nosotros llevamos profundamente en nuestro corazón. A esos valores permanentes de la universidad, que nuestros ex-rectores agradecemos en nombre de ellos, a todos los que han pasado por esta universidad en las diferentes gestiones y que son los resultados de la universidad que hoy tenemos, quería también señalar que en este proceso, en este proceso de desarrollo de la universidad es una construcción colectiva. A esos fundamentos estatutarios de nuestra universidad sumamos un proyecto diferente en nuestra gestión. Ese proyecto diferente tiene que ver con la convicción que tenemos y que señalaba el señor secretario recién y que es la necesidad de que la universidad pública argentina sea protagonista, sea partícipe, se comprometa con los problemas que tiene nuestra sociedad. Eso requiere de una universidad abierta, con mayor compromiso social. Y entonces la sociedad nos va a demandar excelencia académica, esfuerzo en los proyectos de investigación, esfuerzo en los proyectos de extensión y eso es lo que consiste en nuestro proyecto político. Una universidad abierta, con mayor compromiso social, dando más oportunidad a nuestros jóvenes, dando más información, participando activamente de los problemas que tiene nuestra sociedad. En ese sentido, hemos acoplado también a ese proyecto político una fuerte idea de que es necesario un crecimiento en todas las áreas de nuestra universidad. y eso lo hemos puesto en marcha en forma conjunta con todas las unidades académicas, con todos los que nos votaron y los que no nos votaron, abriendo las puertas de nuestro despacho, de la de los decanos, de los consejos directivos que hemos visitado durante cuatro años. Ese proyecto se desarrolló en cada rincón de la universidad, puertas abiertas y crecimiento y fortalecimiento de todas las áreas. En el área administrativa, incorporamos tecnología a nuestros procesos administrativos, desarrollamos la segunda tecnicatura junto con el gremio FUNER, que nos ayuda en la capacitación de nuestro personal, mejorando los ambientes de trabajo, poniendo en marcha el convenio colectivo de trabajo en todos sus aspectos, favoreciendo el desarrollo personal y respetando el derecho de todos los trabajadores de la universidad. Señor Secretario, ya no se pagan sueldos en negro en la universidad, los sueldos son los que corresponden a las negociaciones paritarias y estamos trabajando día a día para no volver atrás en ese sentido. En el campo presupuestario, nuestra universidad ha recibido el apoyo inconmensurable del Gobierno Nacional. En el periodo que gestionamos, hemos gestionado más de mil millones de pesos. El presupuesto de este año de nuestra universidad, otorgado por el Congreso de la Nación, es de 370 millones de pesos. Que si a eso sumamos lo que esperamos, se sume como reajuste salarial para este año, más las convocatorias abiertas que tenemos, vamos a superar los 500 millones de pesos. Eso es una enorme responsabilidad para todos los claustros universitarios. El manejo de estos fondos públicos, el esfuerzo de nuestro pueblo por sostener una universidad pública, gratuita, tiene que estar compensada por un mayor compromiso y un mayor accionar de la universidad y de la sociedad. En el campo de la ciencia y la tecnología, también hemos hecho un gran esfuerzo. Nuestra universidad hoy cuenta con más de 500 docentes que realizan investigación, 200 estudiantes becados, gestionamos más de 180 proyectos de investigación, el presupuesto del equipamiento de la oficina de vinculación tecnológica para el período en nuestra universidad, supera los 40 millones de pesos. Hemos realizado obras en toda la universidad. Cuando lo hicimos cargo de la gestión, a los pocos meses pudimos inaugurar la Facultad de Ciencia de la Salud. Luego terminamos una obra emblemática, una obra emblemática para la ciudad de Coación de Uruguay y para nuestra universidad, que es la oficina del rectorado. Eso nos demandó no solamente la construcción física del edificio, sino todo su equipamiento, que fue aportado por la Secretaría de Políticas Universitarias. Cuando no era prioritario para la Secretaría de Políticas Universitarias, financiar ese tipo de obras. El anterior secretario, el doctor Martín Gil, hoy diputado por la Universidad de Córdoba, comprendió nuestra necesidad de equipar estas oficinas y accedió a darnos los recursos necesarios para hacerlo. Hoy el rectorado de la universidad funciona dignamente. Las oficinas y los lugares de trabajo cuentan, todos los empleados, con la tecnología y las comodidades necesarias para que podamos desarrollar las tareas que corresponden. También recondicionamos en Concepción de Uruguay el edificio de la EFACULTAD de Ciencias de la Salud, que equipamos allí, se radicó el ICUNER, la imprenta, los trabajadores de la imprenta, si están presentes, podrán recordar las condiciones laborales que el gremio, en los primeros días de hacernos cargo, vino a cuestionarnos la forma y las condiciones laborales. Hoy se encuentran en una condición totalmente distinta, una imprenta equipada con alta tecnología y que puede prestar servicio a la universidad y a todas sus dependencias. En la ciudad de Hueluguaychú, en la Facultad de Agromatología, hemos construido dos laboratorios de dependencia y equipado el ciclo básico de la carrera veterinaria. En la ciudad de Concordia, gracias a la ayuda del CAFEC, hemos construido aulas y laboratorios y en una segunda fase, la terminación de la Biblioteca de Ciencias de la Administración y aulas en la Facultad de Ciencias de la Alimentación que deberán concluirse en los próximos meses. En la ciudad de Paraná, en la Facultad de Ciencias de Económica, hemos hecho obras de ampliación y recondicionamiento de aulas y dependencias. En la Facultad de Oro Verde, hemos construido laboratorios, tanto en agronomía como en ingeniería. En la Facultad de Trabajo Social, estamos desarrollando lo que sería la única facultad que hoy no cuenta con edificio propio. Una obra que demanda 15 millones de pesos y que en los próximos tres meses debería estar concluida para que el año que viene, y así lo esperamos, que la Facultad de Trabajo Social pueda iniciar su actividad académica en su casa propia. Es realmente importante la obra pública que hemos realizado en nuestra universidad. En el ámbito de Ciencias y Técnicas, como decía antes, el área de vinculación tecnológica ha crecido significativamente. Esta política de apertura de nuestra universidad ha llevado a que hoy nuestra universidad esté firmando convenios asociativos con empresas privadas para desarrollar proyectos de innovación y vinculación productiva en la provincia de Entre Ríos. En ese sentido, hemos ya puesto en marcha hace dos años un proyecto denominado PRIETEC que tiene sede en la Facultad de Ingeniería asociado con 11 empresas de pin-off desprendidas de la propia universidad en un área de pequeñas empresas de alta complejidad tecnológica y en la Facultad de Ciencia y Administración un proyecto relacionado con software libre también asociado con empresas que están siendo financiadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Trabajamos con la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia en la erradicación de docentes investigadores. Fuertemente cuestionamos y discutimos y por eso Andro también dice conocerme porque peleamos mucho porque el CONICET no ha realizado las inversiones que nuestra provincia necesita. En ese sentido, nuestra provincia ha sido sesgada históricamente del Sistema de Ciencia y Tecnología Nacional y este debate lo hemos llevado a todos los foros nacionales y estamos trabajando fuertemente para revertir esta situación pero son cuestiones de mediano y largo plazo. La formación de recursos humanos necesaria para el desarrollo de la ciencia y la tecnología no se hace con discurso y no se hace con recursos, se hace con políticas de desarrollo permanente a lo largo de mucho tiempo para poder formar nuestros investigadores. Ciencia y Tecnología es un desafío para la provincia. Nuestra transformación provincial que acompañamos, la del gobierno provincial que transforma nuestra provincia agrícola en una provincia industrializada con mayor cantidad de ofertas de trabajo para nuestros jóvenes agregando valor en origen, incorporando ciencia y tecnología necesita de la universidad. Nosotros tenemos que trabajar para aportar los recursos humanos necesarios para la transformación de nuestra sociedad. Esa es nuestra principal misión, una, abrir carreras, abrir carreras que nada tienen que ver con el entorno de la sociedad y que solo responden a las cuestiones académicas no van a entrar en nuestro proyecto político. Nosotros tenemos que tener una mirada permanente hacia la sociedad. Nos debemos a eso. No tenemos que trabajar para la corporación académica. Tenemos que trabajar para la sociedad. Ese es nuestro discurso y nos sentimos acompañados por los nueve decanos y por las nueve facultades. Nos sentimos acompañados por las nueve facultades dentro de la pluralidad política de nuestra universidad con respecto a las ideas diferentes. no nos dividen, no nos fortalecen. Si nosotros sabemos trabajar en los consensos, en los debates, si conducimos correctamente la universidad, las diferentes ideas políticas contribuyen a todos los que queremos una mejor universidad. Para eso trabajamos todos los días, tratando de mejorar las relaciones personales entre todos nosotros. Que las diferencias no sean una división entre nosotros. Si nosotros como universidad nos atomizamos, si las facultades generan sus propios proyectos por fuera de los proyectos institucionales, nos debilitan. Eso ya lo vimos. Eso ya pasó en la década del 90, cuando la política nacional era el achique de las universidades, el congelamiento de los sueldos, cero pesos para bibliografía, cero pesos para equipamiento, repetir los presupuestos anuales uno tras otro, como cuenta en todos los libros de presupuesto que hemos emitido en la década del 90, hoy estamos en una condición totalmente diferente. La política... La política bien entendida, la política universitaria que defiende los valores universitarios, que son la autonomía y el compromiso social con mayor inclusión, son los principios que debemos tener en forma permanente. En el área académica, hoy nuestra universidad cuenta con más de 16.000 estudiantes, 40 carreras de pregrado y grado, 18 carreras de posgrado, 2.200 docentes, más del 60% de los cargos concursados, 180 profesores incorporados, auxiliares alumnos de segunda, incorporados gracias al apoyo de la Secretaría de Política Universitaria, los alumnos que inician la carrera docente ya no trabajarán a dolor en nuestra universidad, serán rentados como trabajadores les corresponde el salario y la universidad no va a permitir más el trabajo a dolores en su universidad. Esa es una decisión que compartimos en nuestro proyecto y que gestionamos ante los premios con la sesión premial docente universitario para que los trabajadores cobren sus salarios en blanco como corresponde con sus derechos y sus obligaciones y entonces así decimos mayor compromiso con el trabajo, mayor voluntad para realizar las cosas. Esa es nuestra idea y esa es nuestra posición en todos los frentes de la universidad. Trabajamos para que nuestra universidad sea grande y por eso hemos implementado gracias a la Secretaría Política Universitaria un ambicioso programa de expansión académica que consiste en una oferta académica nueva por cada facultad que hemos iniciado hace tres años. lleva su segundo año de financiamiento. Son financiamientos muy importantes desde el punto de vista presupuestario. Este año incorporan 54 profesores titulares con dedicación exclusiva y para el año que viene necesitamos señor Secretario terminar con la de la expansión los planes. no puede quedar inconcluso porque es muy importante es la primera vez después de 40 años de universidad el sábado pasado nuestra universidad cumplió los 41 años así que un recuerdo enorme a todos los gestores de nuestra universidad y a los que pasaron por aquí. Así que este programa de expansión es la primera vez que hay un plan de expansión de la oferta académica integral de la universidad que incluye a todas las unidades académicas y con carreras que tienen que ver y tienen pertinencia con el territorio responden a necesidades locales no son de carácter permanente porque la característica que tenemos en nuestras provincias de poder en poco tiempo brindar la cantidad de profesionales que el medio necesita no podemos tener solamente carreras estables en el tiempo necesitamos tener una flexibilidad académica que vaya teniendo en cuenta los requerimientos locales. Por eso este programa va a continuar el año que viene nosotros estamos ya presentando las carpetas y el informe necesario para que pueda ser evaluado una Secretaría de Políticas Universitarias. En el sector estudiantil hemos también trabajado fuertemente con los estudiantes no solamente con las becas universitarias que hemos mantenido por encima de los niveles presupuestarios a lo que se ha sumado ahora una política nacional con el plan Progresar que es muy bienvenido para estudiantes en situaciones que necesitan ese tipo de becas. Hemos construido dos gimnasios que están próximos a terminarse gracias también al Ministerio de Planificación y a la Secretaría de Política Universitaria en la ciudad de Concordia y en Oro Verde se están terminando los dos primeros gimnasios de nuestra universidad. En Concesión de Uruguay hemos construido un plazón y también estamos proyectando para este año el nuevo edificio de la Facultad de Agromatología un proyecto que está siendo elaborado en este momento considerado por la Facultad y que va a ser presentado en el Ministerio de Planificación para un posible financiamiento. La Facultad de Agromatología adolece las condiciones necesarias para su funcionamiento está clavado en el centro de la ciudad y su desarrollo está impedido por las cuestiones de seguridad que requieren los laboratorios que así es necesario que se desarrolle. Es muy amplio nuestro programa de acción durante estos cuatro años y cuando nosotros pensamos y proponemos y ponemos a consideración de la Asamblea lo realizado estamos en el convencimiento de que se trata de un proyecto político de universidad que compartimos en forma plural de nuestra universidad y eso queremos que siga así. Nosotros necesitamos construir y crecer abrir las puertas tener excelencia académica tener inclusión social los nuevos años los nuevos años donde la ciencia la tecnología la innovación juegan un rol preponderante cambiando incluso nuestro modo de vida es así donde la base central para la universidad será centrar todas sus acciones en apropiarse y gestionar el conocimiento el conocimiento científico es el motor del desarrollo no hay innovación sin conocimiento y la universidad tiene que comprometerse con eso para eso tiene que trabajar en las áreas académicas en las áreas de extensión en las áreas de investigación con vinculación tecnológica apropiando y gestionando el conocimiento cuando el conocimiento se transforma en el patrimonio más importante de la universidad no son los laboratorios no son esos 40 millones de equipos que compramos porque ellos van a ser obsoletos entre 4 o 5 años el conocimiento los recursos humanos va a ser el patrimonio más importante para los próximos años por eso tenemos que trabajar con nuestros jóvenes formando recursos humanos es lo verdaderamente lo que nos va a asegurar un desarrollo a mediano y largo plazo y ese conocimiento ese patrimonio adquiere valor significativo cuando se transfiere a la sociedad de nada sirve la puerta cerrada de un laboratorio de nada sirve la universidad sin su alumno de nada sirve la universidad sin sus graduados por lo tanto convoco a todos mayorías y minorías decanos y vicedecanos a todos los funcionarios de la universidad a trabajar por una universidad más grande construyamos juntos la universidad que queremos nada más son las autoridades que conducirán los destinos de la universidad nacional de Entre Ríos durante el periodo aquí chiles de la universidad que ha нужно a todos son de la universidad que nos va a incentivar y que haчас una vis範a y que nos va a invitar la universidad